El buen samaritano es un grupo de personas que decidimos sacarnos los anillos, sacarnos las chapas, los títulos, sacarnos todos para poder ayudar a otras personas. Eso dice la parábola del buen samaritano, es ayudar al otro sin importar raza, religión, sexo, sin importar nada. Solamente ayudar, pero no ayudar dando donaciones, sino ayudar siendo motor de ideas. Ayudarte a salir, ayudarte a mejorar, ayudarte. Entonces, el buen samaritano incluye un montón de proyectos, inclusive este es uno. Y el que entra a la página del buen samaritano.esquina.info, vas a ver que vos tenés, ahora es la charla de las adicciones, mañana otro día va a ser la charla sobre género, otro día puede ser accidentología, otro día vamos a ver temas de plazas, otro día son un conjunto de ideas que hacen, pero sin religión, por eso en el buen samaritano están pastores, curas y todo eso, porque no hay religión, todos sacamos nuestros anillos, todos empezamos a ayudar como personas a otra persona. ¿Hace cuánto se empezaron a juntar? Hace un año y pico, antes del día de las adicciones, hoy es el día mundial de las adicciones. ¿Qué pasó? Se decidió en todo el mundo que hoy se iba a hablar sobre adicciones, sobre la concientización de adicciones. Nosotros, previo a este día, el año pasado, nos sumamos y empezamos a juntarnos para lograr esto, para que logremos poner en la mesa de cada una de las personas el tema de las adicciones, que empecemos a hablar justamente a adictus, lo que no hablamos. Y nosotros lo que buscamos es que empecemos a hablar, empecemos a hablar sobre abusos, empecemos a hablar sobre adicciones, empecemos a hablar, empecemos a quitarle el poder a lo negro, a lo oscuro, que justamente el poder de ellos es porque no hablamos. Bueno, ¿a qué se abocarían? ¿Tienen un límite? No, el límite es el cielo. Acá, si nos acercan personas, nos proponen ideas, un banco de drogas, lo estamos consiguiendo. Un lugar físico, el arzobispado nos consiguió un lugar físico, que lo vamos a mejorar, y vamos a tener una escuela. ¿Y qué vamos a hacer en esa escuela? La escuela de oficios, apoyo escolar a chicos con capacidad diferente, a personas con capacidades habituales, y vamos creciendo a medida de la demanda social. Pero siempre como un motor de ideas, estamos por hacer algo con el carnet de conducir, a nivel provincial, estamos por hacer concursos de fotografía, estamos por intentando hacer plazas, una plaza hermosa que ya van a alterarse, y somos motores de ideas, no hay límite, porque somos samaritanos, no tenemos partido político, religión, no tenemos un enfoque claro. Solamente el bien es generar un bien social, sin ningún rédito personal. Por eso no vas a ver que nadie busca la foto. ¿El buen samaritano sería una especie de mediador entre la sociedad y el Estado? Sí y no, por momentos puede ser mediador. O sea, en el tema de adicciones sí, ¿por qué? Porque nosotros buscamos que se ponga a la luz el tema de las adicciones, que venga sobre la mesa, que empecemos a hablar con nuestros hijos, de que existe, que la droga existe, que vos te vas a un kiosco y compras cerveza y cierrillo, o coca-cola y caramelos. La droga ya existe, ya está entre nosotros, está en nosotros decir no. Bueno, nosotros estamos brindando material a la gente para que ellos puedan verlos y a su vez hablar con los hijos. Porque el drama es que no hablamos, escondemos el adictus, no hablamos. Con el Estado no somos eso, pero sí por momentos podemos llegar a ser. Para el tema de las plazas no, porque no va a incluir el Estado, o sí, no sabemos todavía. Para el tema de otras cosas, del carnet de conducir, sí va a incluir el Estado. Por momentos sí vamos a trabajar en conjunto con el Estado y por momentos solamente buscando el bien social entre las personas. ¿Qué se espera de la sociedad y qué se espera del Estado? De la sociedad con ciencia, el cambio cultural. Eso es nuestra aspiración máxima, el cambio cultural, empezar a hablar de las cosas. Ese cambio cultural de decir, che, la droga siempre termina mal. Elegante, hasta hace un mes estaba tirando plata de un techo y ahora está preso. ¿No será que si yo hago lo mismo no voy a tener el mismo fin? Ese cambio cultural, porque si no, escuchamos los medios, esta droga es blanda, esta droga es buena, esta droga... Y al final todos tienen el mismo fin. ¿Entendés? Termina mal. Eso es parte de los videos. Sería lindo que la gente pueda ver esos videos para poder hacer ese cambio cultural, porque nos explica mucho y qué esperamos de la gente y qué esperamos del Estado que nos acompaña. Muchas veces, a veces encontramos, no en todos los casos, pero a veces no nos colaboran mucho. Hoy sí fue fantástico. Bueno, es una semana de concientización. ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo están combinando? ¿Cuál es la conclusión? Lo que se hizo fue mandar el material a todas las escuelas, se les solicitó que hagan como tarea la casa o que lo vean dentro de la escuela, el video, porque no todos tienen proyectores o televisores, y que se dediquen 15 minutos a hablar de lo que vieron en el video, lo que hicimos acá hoy, pero en las escuelas, con las personas de confianza que son sus docentes, que logren hablar del tema, que empecemos a sacar a la luz de estos temas que nos apenan. Por eso nosotros buscamos mucho aprender más de ellos que ellos de nosotros. ¿Miedos? Me refiero a que el tema de lo que es narcotráfico en todo el mundo es algo peligroso. Te da un poquito de miedo, me dices la verdad, pero nosotros no nos metemos con esa parte que es parte del Estado, que tiene que hacer ese trabajo. Nosotros solamente queremos enseñar a decir, no a la persona. Te ofrecen, va a estar en el grupo de amigos, vos decís no. Y con eso vas a tener tu futuro asegurado. Lo bueno que queremos es que la gente aprenda a decir no, porque eso ya está en nuestro ambiente. Y nosotros como personas, sí, tenemos un poquito de miedo, sí, pero nosotros nos metemos con el trabajo del Estado. Eso es trabajo del Estado, el nuestro es solamente concientizar.